¿Qué falta hacer a Leti Perdigón cuando vemos que ha hecho mucho y de todo? Pues muchas cosas todavía, ¿no? Pues hay muchos personajes, hay muchas obras de teatro bonitos, me falta hacer más cine, más teatro, recitales de poesía que tengo pendientes, todo eso. Pero más que nada lo que he hecho, lo he hecho muy bien y con mucho gusto, con mucho amor. Tienes muchas personas que te siguen, que te quieren mucho, mándanos por favor un saludo para Somos el Espectador. Ah, bueno, para Somos el Espectador, muy cariños, muchísimas gracias, todo este apoyo que siempre, durante tantos años me han dado y creo que aquí les va mi corazón. Muchas gracias Leti.